No me cambio por nadie, me siento muy feliz, me siento muy agradecido con Dios, la vida, con Nacional, con mi familia, con Atlético Paranaense, con las personas que me ayudan, mis representantes, por esta gran oportunidad. Para mí es como volver a nacer, volver a mi casa, volver a donde fui feliz, donde soy feliz, porque en este momento me encuentro mi familia y la gente que me conoce sabe como mi alegría en este momento por volver a Nacional y el hecho de volver a mi casa me llena de mucha satisfacción. Vengo con una experiencia importante, aquí me conocen, quiero venir a ayudar, a aportar desde la parte de trabajo, desde todo lo que pueda colaborar con ese deseo siempre de mejorar, de crecer, de ayudar a la institución como ellos lo han hecho conmigo. Cuando lo necesité, cuando necesité ayuda siempre me abrieron las puertas en todo sentido y hoy que se da esta oportunidad, la verdad, lo conversé con mi familia y era el momento preciso, Dios así lo quiso y hoy se da esta oportunidad para regresar. No, ya lo dije todo, es Nacional en mi vida. Gracias. 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 Gracias.